He vuelto me dices tan fácil Simplemente vuelves a buscarme Porque esperas hallarme nuevamente a tu alcance Sin reclamos y sin condiciones Solo cuenta lo que de mi quieres Y muy poco lo que de ti espero Para serte sincero, tu regreso no es bueno Hace rato te has venido a menos ¿Cómo puedes regresar como si nada? ¿Has olvidado pronto lo mucho que te esperé? Y nada, y nada De tanto estar sin ti Se me olvidó querer Y nada, y nada Soy lo que has hecho de mi No me vas a convencer Si no puedo negar lo mucho que te amé Siento mucho que no pueda ser esta vez Siento mucho mi amor Pero entiende que no puedo corresponder A ese amor que todavía no hice sentir Ya no hay nada que pueda ofrecerle de mi Porque en nada quedo Y ahora tan solo soy lo que has hecho de mi ¿Cómo puedes regresar como si nada? ¿Has olvidado pronto lo mucho que te esperé? Y nada, y nada De tanto estar sin ti Se me olvidó querer Y nada, y nada Soy lo que has hecho de mi No me vas a convencer Si no puedo negar lo mucho que te amé Siento mucho que no pueda ser esta vez Siento mucho mi amor Pero entiende que no puedo corresponder A ese amor que todavía no hice sentir Ya no hay nada que pueda ofrecerle de mi Ya no hay nada que pueda ofrecerle de mi Porque en nada quedo Y ahora tan solo soy lo que has hecho de mi Ya no hay nada que pueda ofrecerle de mi Ya no hay nada que pueda ofrecerle de mi Ya no hay nada que pueda ofrecerle de mi Ya no hay nada que pueda ofrecerle de mi Ya no hay nada que pueda ofrecerle de mi Ya no hay nada que pueda ofrecerle de mi Ya no hay nada que pueda ofrecerle de mi Ya no hay nada que pueda ofrecerle de mi Que bien lloraste que se fue, se fue para no volver Grupo Gale, así es Ya no te puedo amar, que no, 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 no Ya no te puedo amar, hoy eres parte de mi pasado Ya no te puedo amar A veces cometemos errores, que muy caros se pagan en la vida Como pretendes tú, mujer divina, que vuelva junto a ti ¡Qué fantasía! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!